La anatomía oculta del hombre. El simbolismo del cuerpo humano. En la escritura se nos dice que Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. Así ha sido declarado, no solamente en la Biblia cristiana, sino también en la mayoría de los escritos sagrados de los seres iluminados. Los patriarcas judíos enseñaron que el cuerpo humano es el microcosmos o pequeño cosmos hecho a la semejanza del macrocosmos o gran cosmos. Esta analogía entre lo finito y lo infinito se ha dicho que es una de las claves por la cual se pueden develar los secretos de la Sagrada Escritura. No hay ninguna duda que el Viejo Testamento es un libro de texto fisiológico y anatómico para aquellos que son capaces de leerlo desde un punto de vista científico. Las funciones del cuerpo humano, los atributos de la mente y las cualidades del alma humana han sido personificados por los sabios de la antigüedad y un gran drama ha sido elaborado acerca de sus relaciones entre sí mismos y con los demás. Al gran egipcio Semidios, Hermes, la raza humana, debe su concepto sobre la ley de analogía. El gran axioma hermético fue, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Todas las religiones antiguas estaban basadas en el culto a la naturaleza, el cual, en una forma degenerada, ha sobrevivido hasta nuestros días como culto fálico. La adoración de las partes y funciones del cuerpo humano comenzó en el último período de los lemures. Durante la época atlante, esta religión dio lugar al culto del sol, pero incorporando en sus doctrinas muchos de los rituales y símbolos de la creencia anterior. La construcción de los templos en la forma del cuerpo humano es una costumbre común a todos los pueblos. El tabernáculo de los judíos, el gran templo egipcio de Karnak, las estructuras religiosas de los sacerdotes hawaianos y las iglesias cristianas, dispuestas en forma de cruz, son ejemplos de esta práctica. Si el cuerpo humano fuera extendido sobre uno de estos edificios con los brazos abiertos, se vería que el altar mayor ocuparía la misma posición relativa que el cerebro ocupa en el cuerpo humano. Todos los sacerdotes de la antigüedad conocían anatomía. Aceptaban que todas las funciones de la naturaleza eran reproducidas en pequeño en el cuerpo humano. Por lo tanto, consideraban al hombre como un libro y enseñaban a sus discípulos que entender al hombre era comprender el universo. Aquellos sabios creían que cada estrella en el cielo, cada elemento en la tierra y cada función en la naturaleza estaba representado en el cuerpo humano por su correspondiente centro, polo o actividad. Esta correlación entre la naturaleza y la naturaleza interna del hombre que estaba oculta para las masas constituía las enseñanzas secretas del antiguo sacerdocio. La religión era considerada mucho más seriamente que lo que es en nuestros días por los atlantes y egipcios. Era la vida misma de estos pueblos. Los sacerdotes tenían un control total sobre millones de ignorantes, hombres y mujeres, a los cuales se les había enseñado desde su infancia que estos patriarcas, con sus atavíos y luengas barbas, eran los mensajeros directos de Dios. Y se creía que toda desobediencia a lo ordenado por los sacerdotes atraería sobre la cabeza de los transgresores la cólera del Todopoderoso. El templo dependía de su apoyo basado en su secreta sabiduría, la cual daba a los sacerdotes control sobre ciertos poderes de la naturaleza y los dotaba de una sabiduría y comprensión enormemente superior al estado seglar que ellos controlaban. Esos sabios comprendieron que en la religión había algo mucho más grande que el mero canto de mantrans e himnos. Ellos comprendieron profundamente que la senda de la salvación sólo puede ser recorrida con éxito por aquellos que tienen conocimiento práctico y científico de las funciones ocultas de sus propios cuerpos. El simbolismo anatómico que ellos desarrollaron para perpetuar este conocimiento ha llegado hasta la cristiandad moderna, pero, aparentemente, su clave parece haberse perdido. Es una tragedia para los religiosos el estar rodeados por cientos de símbolos que no pueden comprender, pero es más triste aún que ellos hayan llegado a olvidar totalmente que estos símbolos tienen otro significado que las tontas interpretaciones que ellos a su manera han urdido. La idea predominante en la mente de los cristianos de que su creencia es la única y verdadera doctrina inspirada y que vino huérfana al mundo es irrazonable en extremo. Un estudio comparativo de las religiones prueba, sin lugar a dudas, de que la cristiandad ha mendigado, pedido prestado o se ha apropiado de los conceptos y filosofías de los tiempos antiguos y de los paganos del medioevo. Entre los símbolos y alegorías religiosas que pertenecían al mundo antes de la aparición de la cristiandad hay algunos que nosotros deseamos someter a vuestra atención. Los siguientes conceptos y símbolos cristianos son de origen pagano. La cruz cristiana viene de Egipto y de la India. La triple mitra del culto de Mitra. El callado de los misterios herméticos y Grecia. La inmaculada concepción de la India. La transfiguración de Persia y la trinidad de los brahmanes. La Virgen María, como la Madre de Dios, se encuentra en una docena de diferentes creencias. Hay más de 20 salvadores del mundo crucificado. El campanario de la iglesia es una adaptación de las pirámides y obeliscos egipcios, en tanto que el diablo de los cristianos es el tifón de los egipcios con algunas variantes. Mientras más profundiza uno el problema, mejor comprende que no hay realmente nada nuevo bajo el sol. Un sincero estudio de la fe cristiana demuestra claramente que es la evolución natural de las doctrinas primitivas. Hay una evolución en la religión, así como en la forma física. Si aceptamos e incorporamos en nuestras doctrinas el simbolismo religioso de cerca de 40 pueblos, esto nos permitirá comprender el significado de los mitos y alegorías de lo que hemos tomado prestado y no ser más ignorantes que aquellos a las cuales hemos recurrido. Este pequeño libro está dedicado a procurar explicar el problema de la relación que existe entre el simbolismo del antiguo sacerdocio y las funciones ocultas del cuerpo humano. Primero debemos comprender que se supone que toda escritura sagrada está sellada con siete sellos. En otras palabras, que se requieren siete interpretaciones completas para entender plenamente el significado de las revelaciones filosóficas antiguas que nosotros hemos preferido llamar escritura sagrada. La escritura no debe entenderse como algo histórico. Aquellos que interpretan su significado literal comprenden la parte mínima de ella. Es un hecho bien conocido que, por razones de índole dramática, Saquespeare juntó en sus obras caracteres de individuos que habían vivido en épocas distintas, separados por cientos de años. Pero Saquespeare no estaba escribiendo historia, sino drama. Lo mismo ocurre con la Biblia. La escritura deja a los historiadores envueltos en desesperante desconcierto al formular sus autocontradictorias tablas cronológicas, en las cuales la mayoría de ellos quedarán esperando el día del juicio final. La escritura brinda excelentes temas para debatir y también es un terreno propicio para las discusiones sobre nimiedades respecto a términos y ubicación de desconocidas ciudades. La mayoría de las ciudades de la Biblia, hoy señaladas en las guías, recibieron su nombre cientos de años más tarde, al nacimiento de Cristo, por peregrinos que suponían haber ocupado lugares próximos a los mencionados en la Biblia. Todo esto puede convencer a algunos, pero, para el pensador, es de una evidencia concluyente que la historia es lo menos importante de la escritura. Cuando la emperatriz Helena, madre de Constantino el Grande, visitó Jerusalén en el año 326, descubrió que no sólo había desaparecido toda traza de cristiandad, sino que un templo dedicado a las diosas Venus, permanecía en pie sobre la colina hoy aceptada, como el Monte Calvario. Cerca de 400 años después de la muerte de Cristo, no había, aparentemente, nadie en la Tierra Santa que hubiese oído hablar de él. Esto no implica necesariamente que él no haya vivido, pero sí que el halo de milagros y atmósfera sobrenatural con que los rodea la cristiandad moderna es grandemente mitológico. Semejante a todas las otras religiones, la fe cristiana ha acumulado una colección de fantásticas leyendas que despiertan la superstición y que son sus propios enemigos, porque ellos han tomado al simple moralista de Nazaret, el hombre que amaba a sus prójimos, y construyeron una superestructura de idolatría que nadie ama y sólo sirve a su propio fin. Así como Buda, en la India, reformó, meramente, los conceptos que se tenía sobre Brahman, en sus días, Jesús dio nueva forma a la fe de Israel y dio a sus discípulos y al mundo una doctrina basada sobre lo que había estado antes establecido, pero remodelada, para enfrentar los problemas y necesidades de su pueblo. Los esenios que educaron a Jesús eran de origen egipcio o hindú y su fe tomó lo mejor que había en el pasado. Los recuerdos preservados son sumamente alegóricos y el hombre simple es sumergido por ellos en un inmenso mar de supernaturalismo. Esto no fue hecho enteramente sin propósito, pues, así como Saquespeare se tomó la licencia de utilizar la historia para presentar verdades esenciales, parece ser que, del mismo modo, los historiadores de Jesús usaron el carácter del hombre como base fundamental de un gran drama. Él deviene el héroe de un relato siete veces sellado, y aquellos cristianos que han estudiado los símbolos pueden conseguir con ese relato la clave de los verdaderos misterios cristianos. Entonces, ellos comprenderán que la escritura es la eterna historia, que ella no pertenece a ninguna nación o pueblo en particular, y que sólo es narración o relato de todas las naciones y todos los pueblos. Es una cosa maravillosa, por ejemplo, estudiar la vida de Cristo a la luz de la astronomía, pues él deviene el sol y sus discípulos los doce signos del zodíaco. Entre las constelaciones encontramos las escenas de su ministerio y en la precesión de los equinoccios el relato de su nacimiento, crecimiento, plenitud y muerte por los hombres. Por otra parte, las atormentadas sustancias químicas en la retorta nos revelan simbólicamente la vida del maestro, pues, con la clave de la química, la escritura se convierte en otro libro. En este librito, en particular, sin embargo, nos referiremos solamente a la relación que existe entre estas alegorías y el cuerpo humano. Descubrimos que la vida de Cristo, como la encontramos en los evangelios, ha sido conformada artificiosamente hasta coincidir perfectamente con las vidas de una docena de salvadores de la humanidad, porque todos ellos son, también, mitos astronómicos y fisiológicos. Todos estos mitos nos llegan a nosotros desde la más remota antigüedad, en cuya época, las razas primitivas utilizaban el cuerpo humano como la unidad simbólica y los dioses y demonios eran personificados en los órganos y funciones del cuerpo. Entre ciertos escritores cabalistas, vemos que la Tierra Santa era delineada sobre la base del cuerpo humano y las diversas ciudades se muestran como centros de conciencia en el hombre. Aquí se encuentra un maravilloso campo de estudio, para aquellos que quieran investigar, profunda y sinceramente, los antiguos misterios. Nosotros no abrigamos la esperanza de agotar el tema, pero si vosotros obtenéis, con este librito, la clave para seguir esta línea de pensamiento, hasta que logréis que sea vuestro, íntimamente, se abrirá para vosotros, al final, uno de los secretos del libro divino de la revelación.